Quiero invitarlos a participar en nuestras jornadas que tendrán lugar del 7 al 9 de octubre de este año, tituladas Constitucionalismo en Transformación Prospectiva 2030. En este evento contaremos con un eje temático sobre la emergencia climática. Se trata sin lugar a dudas del mayor desafío de nuestra era. En el evento buscaremos analizar diversos problemas relacionados con esta emergencia, tales como el fracking, las expresiones con glifosato, la protección de los páramos, los derechos de la naturaleza y en general todos aquellos que son necesarios para que el Estado Constitucional se adapte y responda adecuadamente a esta emergencia. Los esperamos.